Hola, yo soy Ana. Y yo soy Nana. Y juntas somos... ¡Arenatuis! El día de hoy estamos, bueno... No, no emocionadas. No, yo no. Pero estamos entusiasmadas para ver cómo es este proceso. No, yo tampoco. Yo estoy nerviosa. Estamos nerviosas. Estamos ultra veganadas. Pláticales. Nerviosas. Aunque la beba se meleó con un apache. Con un mapache. Y lo... Mordió. Sí, se ha meleó. Me gana la beba. Está como si nada. Entonces tenemos que irla a llevar a vacunar. Evidentemente. Le vamos a vacunar contra la rabia. Esta va a ser una visita normal al doctor. No tiene rabia, pero lo hacemos por si acaso. Es por seguridad. Vamos en camino. Oigan, la verdad es que yo sí estoy un poco nerviosa. Porque me gusta que la beba. Le encanta subirse al carro, pero no sabe a dónde va. Pobrecita, no sabe que el piquete le va a doler. Aparte, se bañó para recibir esa inyección. Miren, vean la que limpita. Yo estoy muy preocupado por la beba que está acostada ahí. Porque espero que no le duela. Ay, yo sé que no le va a pasar nada porque la beba es bien fuerte y bien valiente. Veanla. Les quiero platicar algo. Beba ya tiene su vacuna contra la rabia. Siempre en los meses de enero le ponemos la de refuerzo. Pero ahí les va. Como se peleó con los mapaches y como los mapaches seguramente van a seguir metiéndose a la caza. Y como ella ya probó que es una beba cazadora, pues hay que cuidarla. Así que no, no crean que se va a detener. Ella va a continuar atacando porque le fascina. ¡Hemos llegado! Estamos en sala de espera y la verdad estoy muy feliz ya que sé que esto es por el bien de beba. Es por su bien. Nos tocó esperar al doctor, pero no pasa nada. Mientras ella activa sus sensores del olfato porque estoy segura. Sí, porque como han venido tantos perritos y ya no están en lugar así con tantos perritos. Exacto. Está como, ¿qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Cuántos amigos puedo hacer aquí? Yo creo. Estoy muy feliz. ¿Qué creen que mientras estamos esperando al doctor vamos a jugar a este juego? Hay que encontrar el único gato entre todos estos perros. Así que pues empiecen. Yo creo que este es el gato. Creo que yo también. Este es el gato. Tengo algo mejor. Yo sé dónde está la popó. ¿Te digo? ¿Dónde? Aquí. Tú te fijas en la popó, yo me fijo en el gato. Estos datos se van a pasar al sistema. Este sí me podría proporcionar los datos del propietario y de la mascota. Muy bien. Es un registro, ya saben. Hay que registrarla. Buenos días. ¿Qué pasa, Beba? Ven, ven. Esa, Beba. Buenos días. Buenos días. ¿Qué se les ofrece el día de hoy? Tenemos a Beba porque se peleó con mapaches. Exacto. Tenemos que darle una vacuna. Tenemos que poner la vacuna de la rabia. ¿Cómo ve? Exacto. No, pues la vacuna de la rabia la tienes que tener puesta. Hay que vacunarnos cada año. Es muy importante. Los mapaches pueden ser portadores de la rabia. Gracias a Dios tenemos mucho tiempo. Que no hay un brote de rabia en nuestro estado. Hasta donde yo tengo entendido. Pero por eso no debemos de bajar la guardia y vacunar a nuestras mascotas para que no pase un accidente. Bien hecho. Muy bien. Pues, Beba, vamos. Vamos. Vente, Beba. Beba. Vente, Beba. Muy bien, Beba. Bienvenida. ¿La primera que va a ser? Vamos a pesar la primera. No, yo quiero saber cuánto pesa. A ver. Beba, arriba de la bascula. Ándale. 13,300. Muy bien. A ver, para subirla a la mesa está muy pesada, pero ese 13,300 se vacía. Por favor. Tú vas a vaciar. Es el puente de la casa. Es el puente. Ok, muy bien. ¡Exacto! Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño chequeo a ver cómo anda. Es un chequeo, verdad. Y acariciarla. Para que se tranquilice porque está muy asustina. ¡Oh, qué bárbara! ¡Qué cariñosa es, Beba! Mira nomás. Es porque es súper cariñosa. ¡Ay! ¡Ah! Muy bien. ¿No ha tenido ningún problema de salud? No, ninguno. ¿Ha comido bien? Sí. ¿Sus heces están bien? Sí. ¿Hace pipí normalmente? Sí. ¿Pipí normalmente? Ok, muy bien. Vamos a proceder a vacunar el día de hoy. ¡Ay, Dios! ¡Me estoy muy emocionada! Vamos a ofrecerle algo que casi siempre es irresistible para no estar mejor. ¡Ay, no! ¡Mira, Beba! ¡Mira, Beba! ¡Mira, Beba! Vamos a ver si tenemos éxito. ¡Ay, sí que es! ¡Ay, éxito total! ¡Eso! ¡Mira, Beba! ¡Ay, sí le gustó! ¡Sí, sí le gustó! ¡Eso! ¡Todo se coba en la beba! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Mamá! ¡Vaya, hasta la baba se le salió, oye! ¡Hasta la baba se le salió en la baba! ¡Qué es esto! ¡Todo! ¡Qué van a decir todos, Beba! ¡O sea, digo! ¡Nos dejas mal! Creo que no le dan de comer en la cara. ¡Ay! No, hombre, y come un montón. Oigan, es que no hay a cómo sentarse. Les voy a decir por qué. Porque esto está súper frío y yo creo que le sienten las pompillas, ¿sabes? ¡Ay, tiene pelo! ¡No, no! ¡Ve, ve! ¡No quiere! Yo creo que está muy emocionada y quiere otro premio. ¡Ay, ya me suena, Sergio! ¡Ay, otro! ¡Beba, estudia de suerte! ¡Viva! ¡Mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Oh, le encantaron! ¿Verdad que eso fue? ¡Eso fue! ¡Ya! ¡Primera inyección! ¡Es muy valiente, Beba! ¡Wow! ¿Ah, sí? ¡Oh, my God! Doctor, ¿qué vacunas hay que ponerle en este año? Bueno, cada año tenemos que ponerle su vacuna. Es una vacuna múltiple que incluye moquillo, hepatitis, parainfluenza, parvovirus y una enfermedad que es muy importante que se llama leptospira. Ok, muchas gracias. Chequen para sus perritos. ¡Muchas gracias, doctor! Muchas gracias. Y gracias a la Beba que se portó muy bien. Sí. Es un gran ejemplo. Muchas gracias. Muy bien portada. Ya ven, se portó súper bien y hasta premio se llevó. Gracias, doctor. ¡Bravo! Ahí les va. Esta es su nueva cartilla de vacunación. Acá adentro vienen sus datos, su peso y todo. Y vean esto. Aquí vamos a poder poner una fotografía de Beba. Y eso no es todo. Le han dado un premio. Vean esto. A ver, un nuevo accesorio. Ajá, un nuevo accesorio para su collar y dice, estoy protegido. ¿Qué tal, eh? Hay que ponérselo. Un nuevo charm. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, qué tal. Ay, qué tal. Ah, qué tal. Ay, qué miedos ha sentido. Oigan, ¿qué creen? Que ya estamos en la casa Que la beba ya está como sin nada Que las vacunas, a ella les hace los mandatos Que se ha vuelto un poco más hiperactiva El doctor decía Pero es que la pobre, le vamos a dar un regalito Un premiecito, nada Ella es la beba En modo cazadora Oigan, les quiero decir que me encantó Que nos acompañaran al doctor ¿Te gustó? Me fascinó Entonces, pues nada Gracias por habernos acompañado Nos vemos en una aventura más Con este tiempo ocioso Y sabroso Nos vemos últimamente Bye